Bien, en el programa de hoy tenemos un especialista en el CrossFit, el señor Luis Cabrera y la primer pregunta importante es esta que nos hicimos durante años. Vos para hacer CrossFit tenés que sacarte una foto por día, ¿o no? ¿Viste esa? Todo, ¿eh? Hola, mucho gusto. Gracias por invitarme. Sí, está muy de moda una fotito en cada entrenamiento. ¿Te acordás de una época, Luis, que para ir al CrossFit yo creo que en el contrato del mes había que publicar una foto? Ojo que hay algunos gimnasios y boxeos y que sí, sí, sí. Hola, Luis, ¿cómo estás? Yo me saco todos los días fotos en el gym. Está muy bien, está muy bien. Pongo el día 4 de 5, 5 de 5. Vas mostrando tu progreso, cómo vas avanzando. Sí, sí, sí. Genial. Omar, Fernanda, vamos a la pregunta seria. A ver. Querido Luis, una época estuvo de moda fuerte el CrossFit acá como algo novedoso, como algo copado, como algo... Para mí el fundamento que más me gustó es, es más divertido que ir a un gimnasio. Y es cierto, hoy en día que ya es común, que ya está inculcado en nosotros. ¿En qué fase está el CrossFit? Salud, ¿eh? Se podría decir que se está conociendo un poquito más de cada día, digamos, va progresando más en cada persona. ¿Por qué? Porque lo que tiene el CrossFit, a diferencia quizás de otros deportes, es que se puede adaptar a cada persona requiriendo a lo que apunta, digamos, a estar mejor para competir, a estar mejor para ir a caminar a la plaza con el perro y sacarlo a pasear, a estar mejor al señor o a la señora para que vaya a hacer las compras al supermercado. Entonces, al tener tantas facetas, se pueden adaptar a cada persona, cada requerimiento, digamos, eso está muy bueno y la gente lo va conociendo diario. Viste que el CrossFit, bueno, yo lo hice, bueno, lo practiqué, como se diga, muchos años al CrossFit, me habrán hecho 4 o 5 años. Te genera algo así como que querés ir todos los días, siempre querés más y más. Pero también hay un mito sobre el CrossFit, viste, entre la gente del gimnasio Fierrero con los del CrossFit, siempre, Luis, hay como ese mito de que no, que si vas a CrossFit que te vas a volver re grande, que vas a parecer, a ver, las mujeres, por ejemplo, el cuerpo de un hombre. A ver, eso está en cada uno, como siempre lo digo yo, depende de la intensidad que le da a uno, a lo que quieres llegar. Yo creo que siempre uno pone sus límites y busca la versión que quiere, ¿no? Sí, principalmente lo que vos nombrabas como ponerte más grande y demás, va a depender fundamentalmente de la nutrición que lleves, ¿sí? Si vos entrenás mucho, mucho, pero tu nutrición no está acorde a lo que vos vas haciendo, el tamaño no va a aumentar, ¿sí? Como tampoco va a bajar el tamaño si es que uno lo requiere. Luis, es una disciplina que te motiva porque, vamos a ser honestos, si haces un mes fuerte trabajo eso, vos te sentís más flaco, te sentís más poderoso. Sí, obviamente. Pero sobre todo te sentís con más confianza. Así es, te levanta en la autoestima, te levanta en las endorfinas, te sentís más enérgico, te sentís... Pero no solamente el crofit, de cualquier tipo de entrenamiento, ya sea musculación, como lo nombraste antes. Pero la forma del crofit, la pasión que hay en el crofit, no hay con las otras. Y es un dolor placentero, digamos, se hace una especie de rito ir al gimnasio, ir al box y sufrir un poquito, sufrir un ratito, pero salir contento. Entonces se crea una comunidad con los compañeros, con el entrenador. Creo que esa es una de las cosas más lindas, Luis. Comentanos, ¿cuánto haces crofit y cómo llegaste, bueno, en las competencias hoy en día con tu viaje también a Chile? ¿Cómo fue todo tu proceso? Yo me dedico aproximadamente a entrenar hace ocho años. ¿Cuando arrancó el boom? Sí, éramos uno de los primeros gimnasios que estaban acá en Resistencia. ¿De qué gym sos vos, Luis? ¿De qué gimnasio? Ahora tengo el mío, se llama Evolución. También entreno en dos gimnasios amigos que me permiten entrenar. En mis inicios fue en Cross Forza, que ya no existe más. Estaba por el 25 de mayo. Y de ahí fui variando de box en box hasta que pude abrir el mío. ¡Qué bueno! Y entrenando desde esos siete años fui en un progreso de capacitarme, de entrenar con diferentes coach internacional, nacional. Viajé a Mar del Plata a entrenar, viajé a Mar del Plata a competir, viajé a Buenos Aires a entrenar con diferentes coach también. ¿Cómo lo ves? ¿Como una pasión o como un deporte serio como lo mereces? Y es un, para mí en lo personal, es un estilo de vida para mí. Yo entreno diario desde hace siete años, creo que habré cortado solo en la cuarentena y entrenábamos en la casa. Así que no dejé de entrenar tampoco, digamos. Solamente bajé un poco las intensidades. Pero para mí en lo personal es un estilo de vida. Así como uno se levanta a desayunar, yo me levanto y me gusta ir a entrenar. Sería mi cabla tierra un día. Un día con más ganas, un día con menos ganas. ¿Trabajás en otra área paralelamente a eso? ¿O te desarrollás en tu gimnasio? Trabajo para una entidad del Estado. Sí, trabajo para Fiscalía de Estado. ¿Administración Pública sería? Administración Pública. Trabajo a la mañana y desde ahí voy a entrenar a las siestas. Salgo de trabajar, voy a entrenar. Voy a merendar, voy a entrenar de nuevo. Me acuesto a dormir. ¿Cuántas veces entrenás en el día? Hasta la semana pasada estuve en tres veces por día, seis veces por semana. Ahora mi coach me cambió a dos veces por día, seis veces a la semana. Para entender un poquito, Luis, si bien es una pasión lo tuyo con el CrossFit y ya vamos a entrar definitivamente a tu viaje a Chile, pero a ver, el CrossFit, vamos a suponer, yo nunca fui al gimnasio, pero me gusta hacer deportes, como lo quieras llamar. Ahora, ¿es recomendable arrancar con el CrossFit o porque te escuché decir dolor placentero y ahí ya, viste, pisé el embrague a fondo, puse freno de mano y digo, ¿cómo es el tema? Sí, siempre es bueno empezar en una actividad que primero te llame la atención y creas que te guste para que los pueda mantener en el tiempo. Yendo al CrossFit puntualmente es progresivo siempre, siempre es progresivo. Yo digo un dolor placentero, ¿por qué? Porque ya te digo, yo entreno hace mucho tiempo, entonces por ahí entrenamos con una, o ella que entrenó muchos años, cuatro años me dijiste, ¿verdad? Bueno, ella capaz ya sabe de ese dolor placentero que yo digo. Uno elige ya cuánto cargar y demás, bueno, eso ya depende de uno. Pero al principio, al iniciarse, siempre va a ser progresivo, sin peso, sin intensidad, sin nada. Claro. Uno al estar de cero en un gimnasio ve alrededor cómo va la gente entrenando, qué intensidad le va poniendo, charlando, les cuentan que empezaron así como uno empieza de cero, ellos también empezaron de cero y es progresivo. Ahora, cuando uno llega a un punto en que no se siente cómodo con los dolores, digamos, o con cargar tanto peso, está perfecto, se apunta para otro lado y se hace como un entrenamiento funcional. Si bien es CrossFit, pero no a tan alta intensidad como se genera para competir, digamos. Claro. Hay diferentes niveles que uno puede elegirlo. Luis, esta pregunta te la debe hacer medio millón de personas, pero somos ansiosos, queremos ya, queremos todos resultados rápidos. Y yo tengo entendido que el CrossFit es la disciplina que más rápido se te ve en los resultados y los objetivos. ¿Es así o no? En tres semanas, en un mes, llega. Al ser una alta intensidad, sí, se ve rápido los resultados, más si uno quiere va por descenso de peso, hace que este descenso de peso se tonifique más los músculos, ¿no es cierto? Entonces, es una actividad cortita que en una clase convencional no te lleva más de 50 minutos, donde es un poquito intenso, siempre depende de la intensidad de la persona, digamos, pero siempre es intenso, un poquito intenso, y esto hace que la masa muscular y la grasa se vayan modificando un poquito más rápido que un gimnasio convencional, digamos, donde, ojo, no tengo nada contra los gimnasios, por la duda. No, pero sos realista, está bien, sí, claro. Más allá de un gimnasio convencional, que es un poco más baja la intensidad, digamos. Y para aquellos que ya pasamos la barrera de los 30, 35, te diría, y ya nos empieza a preocupar la panza, nos empieza a preocupar que, viste, si como el sándwich de mortadela o no, pero no quiero tampoco ser la figura de Sebastián Estebanés, sino que quiero tener un cuerpo aceptable que, de repente, viste, tiremos una historia de Instagram y que las chicas nos tiren fuego, nos tiren un neguco. Claro. Se va a un par vintiendo eso, me muero. Y la copé fuego me tiró una. Claro. En ese sentido, Luis, también es recomendable el crossfit, digamos, uniéndome, perdóname que te interrumpa, uniéndome a lo que decía Ezequiel, que por ahí somos ansiosos, queremos los resultados ya, viste. Pero totalmente, ya sin ir más lejos, mi madre, con 60 años, entrena crossfit hace 4 o 5 años. Me muero. Y está muy bien. Tengo alumnas también de esa edad aproximada que entrenan crossfit. Y ella no compite, no quieren caminar con las manos, no quieren colgarse de la barra. Totalmente. Claro, hacer lo básico, lo donde se sientan cómodas. Para que ella vaya a los chinos a hacer sus compras sin dolor en las rodillas, para que puedan lavar la ropa sin que le duela la espalda. Justamente, como te comentaba al principio, depende de lo que requiere cada uno. De lo que cada uno quiere. Por ejemplo, el conductor que lo estás viendo ahí, Luis, que tiene un importante porte, yo creo que con un poquitito de crossfit... Dos meses. Dos meses. Ahí está. Un avión va a quedar. Dos meses. A ver, Darío Costa, ahora a ver qué... Vamos a ver... ¡Pobre Darío! Dos meses queda mantallado ese... No, porque tiene buen porte. Totalmente. No, en serio, le falta un poquito de amor a ese... ¿De quién están hablando, eh? Me está sacando el cuero a mí. En vivo y en mi jeta. Sí, ahí está. Bien dicho. Bueno, con... Yo lo envidio. Te preparás para Chile. Así es. Sí. ¿Con quién vas, Luis? Contanos con quién viajás, qué están haciendo, cómo están juntando fondos, si alguien colabora con ustedes para el viaje. Y tengo mi grupo de amigos y compañeros de entrenamiento con los que estamos haciendo rifas, estamos vendiendo alfajorcitos, estamos buscando a ver la manera de poder solventar los gastos. ¿Confirmado que viajás? Confirmado, confirmado, no. Hoy justamente me hablaron del Instituto del Deporte, te van a ir a hablar con ellos. Osvaldito Pérez Cuevas. ¿Y de qué depende eso, Luis, que te confirmen o no? No lo sé. Pero perdoname, Ignacio, ¿vos no pagaste una inscripción para el torneo en Chile? Sí, 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 yo pagué una inscripción para el torneo de 120 dólares. Eso me salió en el torneo. Primero, uno tiene que pagar la participación a la preliminatoria, digamos, que es vía online. Así que fueron unos 25 dólares. Una vez que uno clasifica, para ir al presencial, tiene que pagar otra inscripción, que esta fue de 120 dólares, que ya pude pagar. Y ahora solamente me queda cubrir los gastos tanto de vuelo... Y hospedaje. Y hospedaje. De cuatro días, cuatro noches. Bien, sí. Pero que necesitas un aval oficial, o sea, cómo viene el tema por ahí, de acuerdo a lo que vos nos decías, ¿no? Que todavía no tenés la confirmación. Sí, no, te repito, me dijeron para juntarnos a hablar, para ver cómo pueden ayudar. ¿Cuándo es exactamente la competencia? Sí. 30 de junio, primero y dos de julio. Pero vamos a suponer, Luis, que aparece un sponsor, ¿no? Y te dice, yo te banco, Luis, todos los gastos. ¿Ahí no incidiría en nada en que el Instituto del Deporte te avale o no? No, para nada. Bien. No, 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 para nada. Bien, bien. Es sumamente de mí, digamos, privado, digamos. O sea, si solamente yo estoy buscando apoyo, de dónde pudiera. ¿Cuántos grupos de amigos son? ¿Cuántos son? No, lo que viajamos soy yo y creo que yo, nada más. Sí. Con lo que yo me estoy ayudando y demás, somos 8, 7, con lo que me están dando una mano, digamos, muy grande atrás. Claro. Sí. ¿Y qué expectativas tenés con ese torneo? ¿Ya estuviste pispeándolo? Y es un torneo importante, es un torneo internacional donde hay atletas de Colombia, Chile, Brasil. ¿Qué parte de Chile es? Santiago, Chile. Ah, Santiago. Sí. Hay atletas de toda Sudamérica, así que va a estar interesante un torneo. ¿Cuál es tu meta futuro con este torneo? Me imagino que siempre participás seguramente en torneos que hay. Sí, me gusta competir, la verdad. Hace mucho no lo hacía. Desde la pandemia dejé de competir, me puse a entrenar nada más. Y el torneo después de la pandemia fue hace dos meses, ¿sí? Que competimos en Jujuy. Y ahora mi expectativa son tratar de hacer lo mejor posible, tratar de llegar lo más cerca a un podio o a lo que pueda llegar. Porque te repito, son atletas de Sudamérica, de muchos países hicieron lo mismo que yo online y así quedaron también. Así que va a estar muy peleado. Y seguir progresando en torneos, en competencias, en ir más lejos y más lejos. Siempre suelen haber varias competencias acá en nuestro país vecino, en Paraguay, ¿no? Así es. Ahora, sin ir más lejos, el mes que viene hay un torneo muy importante también en Corriente que no pude inscribirme. Pero sí hay torneos en Paraguay, hay atletas de mucho nivel, en resistencia solamente que estamos muy fuera del mapa, digamos. Pero sí hay torneos de muy buen nivel, muy alto nivel que nos representan muy bien en todos lados. Pero vos, yo, ¿quién va? Como quieras. Pregunta importante que te la habían hecho mucho antes. Por ejemplo, si Omar y yo queremos ingresar el lunes. Entonces, me exigís un estudio del corazón, un estudio pertinente de salud. Sería lo ideal, sí, sí, sí. Antes de comenzar sería lo ideal, por lo menos una... ¿Una cosa lo ideal o lo obligatorio también? Sí, es verdad. También es una realidad que no en todos los gimnasios se pide. Pero, como te repito al principio, es como un gimnasio convencional donde todo es progresivo. Ahora yo sí, al estar a entrenar a esta intensidad, sí me piden mi coach, estudios de corazón y demás. Claro. Pero nosotros que somos amateur nuevitos, me imagino que de a poquito, de a poquito iríamos... Progresivamente, como tiene que ser. Exactamente. Muy bien. Luis, te iba a preguntar, ¿cómo ves el CrossFit acá en Chaco? Creo que en los últimos años ha crecido un montón. Sí, como te lo nombré hace un ratito, hay atletas de muy buen nivel en resistencia, hay atletas de muy buen nivel en el interior de Chaco, en Saspeña, en Charatas. Hay muy buenos atletas en corrientes que nos representan muy bien. Así que estamos bien representados, digamos. Yo solamente tengo la oportunidad de estar acá hablando de ellos, pero hay atletas de muy buen nivel representándonos en todos lados. Sí, sí, sí. Bueno, ahora si viajas, perdón. ¿Qué fecha se van? Viajo el 28 de junio. Ah, veis que falta poquito. 28 de junio hasta el 3 de julio. 28 al 3, sí. Bueno, Luis, una de las últimas que te quiero hacer de mi parte, más que nada también interesándome en lo que tiene que ver con la actividad en sí, ¿no? Con respecto a la alimentación, vos también habías hablado de eso, ¿cómo tiene que ser? A ver, ¿necesitas una alimentación que necesitas, valga la redundancia, de un profesional que te esté dando las indicaciones o es más como un gimnasio convencional en donde, bueno, la alimentación es la que venís haciendo regularmente? No, sí, lo ideal es tener un nutricionista atrás que te va respaldando, de hecho yo lo tengo. ¿Es costoso? No, la alimentación no, no lo es llevar, es una dieta, digamos, perdónenla en comillas, no, no es costoso, digamos, es tener conducta. Claro. Disciplina. Sí, exactamente. Pero, Omar, lo difícil es el hábito, ¿qué quieren que les diga? Claro. Exactamente, el hábito. Pero una vez que uno se cree el hábito, así como lo dijo Luis. Sí, pero cuesta, ¿qué se cree? Y hay veces que sí, otra que no, ¿eh? A ver, yo no creo que a él le cueste porque ya está acostumbrado, por ejemplo, a mí no me cuesta comer de tal forma porque ya es mi hábito, mi manera de vivir. Tampoco es una dieta estricta 100%, digamos, se tiene que ser... ¿Te das permitido vos? Sí, totalmente, se tiene que ser flexible porque si no te volvés loco. ¿Cuál sería el pecado más grande que se cometa en caso de que estés haciendo crossfit? En cuanto a la nutrición. En cuanto a la alimentación, exactamente. Y comer mucho frito, tomar mucho alcohol, más antes de entrenar, ¿sí? Te repito, no está mal... En su justa medida. Exactamente, sus permitidos, está mal el desborde, digamos, de eso. No está mal tomarte una latita de cerveza, quizás está mal tomarte dos packs de cerveza. Claro. Totalmente, bueno. Totalmente. Con respecto a tu viaje. Sí, ¿cómo colaboramos? ¿Cómo colaboramos? ¿Algún número de teléfono, alguna red social? O si vas a hacer futuras movidas, no sé, venta de pastelitos, de pollo, de algo, para juntar, para estar al tanto. Bueno, ahora estoy con los numeritos de la rifa, por mi Instagram. ¿Cómo es tu Instagram? A ver si el graf de la producción pone tus redes sociales. A ver, Lucho Cabrera 2.0, ese es mi... Todos juntos. Todos juntos. Lucho Cabrera 2.0. Ahí estoy publicando los numeritos del sorteo que hacemos mañana, ¿sí? Mañana vamos a hacer vía Instagram. Y próximamente tenemos ventas de Alfacorcito, vamos a hacer otra rifa con otros amigos que me sumaron premios, así que... Es 2.0, ¿verdad? 2.0. O sea, punto 2.0. Lucho Cabrera 2.0. Ahí está, ahí está. Ahí está, de 10. Espectacular. Sí, y próximamente vamos a hacer otro sorteo también con otros productos que me hicieron llegar amigos y... ¿Cómo que esos productos? Qué bueno, eh. Joyas, proteínas, frutos secos. Está genial. Sí. A grosso modo, ¿cuánto más o menos necesitan recaudar? Unos 500.000 pesos aproximadamente. Ah, muy importante. Ahí estamos viendo las redes sociales. Ahí está. Ahí estamos viendo en pantalla lo que es el perfil de Lucho Cabrera 2.0. 2, el número, punto, cero, para que lo vayan a seguir, para que lo arroben y puedan colaborar también, por supuesto, con... Ay, mire lo que es el salchicha. Para probarse independiente va a andar bien ese chico ahí, el perrito ese. Para que puedan colaborar también con Luis que va a representar a la provincia en Chile el próximo 28 de junio y, por supuesto, como todo deporte que no es popular, necesita también del acompañamiento de todos para poder colaborar con los atletas. O sea, siempre, siempre es buena la colaboración en el deporte porque... Siempre es buena apoyarlos, ¿no? Exactamente. Luis, con una mano en el corazón, hoy que estamos... Hoy es 12, ¿verdad? 12 de mayo. 12 de mayo, sí, señor. Claro. ¿En cuánto porcentaje estás cubierto y cuánto te falta? ¿En cuánto porcentaje estás para el viaje? Para, en la parte económica. Y un 40%. O sea, faltaría un 70% que seríamos nosotros... Y falta la mitad acá. Claro, claro. ¿Sabes por qué te digo eso? Porque me muero de ganas de volver a tenerte acá con lo que te dejó tu... y unas fotos ahí de fondo de lo que te dejó tu viaje. Totalmente. Si se da... Sí, se va a dar. Después de que se dé, entonces, después de que se dé, estaremos acá de nuevo contando la experiencia. Fotos, videos... Totalmente. Olvidar la experiencia. Por esas casualidades, ¿no tienen planificado una venta de locro el 25 de mayo? Me dijeron, me tiraron la idea, me dijeron locro y pastelito, siguen en el gimnasio, así que lo vamos a estar... Yo no sé hacer locro. O empanadas también, me dice que también es que... Tengo amigos que sí conicinan muy ricos, así que voy a pedir el favor de que puedan hacer un locrito. Claro, claro. Qué bueno eso, ¿eh? Luis, me puedo poner en la polémica. A mí me encanta la actividad física, lo que genera que una persona se sienta segura de sí mismo. Pero, viste, los comentarios van, los comentarios vienen, hace funcional, no hace crofit, no hace al gimnasio con las máquinas normales. Y el comentario hueco, tonto, o el comentario sin fundamentos de muchos es... El crofit te lava la cabeza. O si no te lastimás. Pero vos escuchaste Ferezo, ¿no? Sí. Nunca había escuchado el te lava la cabeza, pero creo que por ahí se refiere a... No, yo no lo dije nunca, yo soy ojota en eso. Claro. Pero creo que se refiere a que va cambiando la manera de pensar de las personas y que se vuelven más crofit o más fitness, ¿sí? Pero eso está bueno. Si es así y es un cambio para bien, está genial. Como también dicen, mucha proteína, mucha vitamina, muchas cosas en el cerebro, nutreicas. Me estoy cuidando con lo que dice. ¿Qué dices de qué ley? Qué va, Dios mío. No, pero esos son los malos comentarios. Sí, también hay sustancias prohibidas siempre, digamos, en todo deporte. Saludo a Nieva. Pero se lo reconoce rápido, digamos, cuando se ven las sustancias prohibidas. Pero, aparte, las cuestiones prohibidas están en la vida, no en el deporte. Claro, siempre también hay como una guerra entre el gimnasio, entre el crofit. Pero, a ver, yo he hecho los dos, me he ido al gimnasio, he vuelto al crofit, hice crofit, después me fui al gimnasio. Ahora viene al gimnasio, depende de lo que me voy enamorando. ¿Hacían los dos paralelamente o no? Yo, yo lo he hecho. ¿Los dos juntos? He hecho gimnasio y crofit. Hacía tres veces crofit, dos veces gimnasio y, bueno, eso ya está en cada uno. Claro, por ejemplo, a la siesta gimnasio y a la tarde noche. De igual manera, a ver, yo haciendo hoy en día gimnasio, yo hago muchos ejercicios de crofit porque si no me aburro. Claro. ¿Dentro del gimnasio? Esa es la... ¿Dentro del gimnasio? Sí, sí, sí. Sí, totalmente lo he hecho. Cuando iba al gimnasio y empecé de a poquito con el crofit, hacía ejercicios de crofit en el gimnasio de complemento. Pero ni uno es malo, ni uno... Depende de qué te divierta más, depende de cuál encuentre más sentido, depende de qué se acomode más a vos. Mirá, hablando de chismes, me recomendaron un lugar por la calle Roquesa Espeña que dura 40 minutos y es un circuito que haces ejercicio de funcional, ejercicio de crofit, ejercicio de máquinas comunes y corrientes. Es todo junto, un circuito que, repito, no dura más de 45 minutos. Vos tenés descanso de 120 segundos de estación en estación, tenés que hacer rápido, tenés un profesor. Y por la fluidez y te terminás divertido, cansado, eso es lo que... y no es caro, por ejemplo. Está buenísimo. Algo así es un trabajo de crofit, justamente. Tenés trabajos que te pueden durar 5 minutos, como tenés trabajos que te pueden durar una hora y media. Es muy variado, pero es algo así, son circuitos que se hacen rápido con un mínimo descanso por lo general. 45 minutos el dura. Y eso funciona muy bien. ¿Va a morir vos? Me encantaría, sinceramente me encantaría. Y bueno. Bueno, Luis... ¿Me hace falta, decís vos? No, y si a vos te gusta... Hay que probar. Hay que probar, y a veces te gusta. Exactamente. ¿O más vamos a ir o no? Sí, 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 vamos a organizarnos, sobre todo... Sí, 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 dale, cualquier cosa, yo te aviso. ¿Sabés lo que pasa? ¿Sabés lo que pasa? Que con Ezequiel tenemos los horarios cambiados. Claro. Él trabaja mucho más que yo, bueno. Luis, ¿con quién más viajas? No de acá de la provincia de Chaco, sino ¿sabés si hay algún atleta de otra provincia, por ejemplo? Son tres atletas de Buenos Aires y yo, somos cuatro argentinos. ¿Ya te contactaste con ellos? Lindo. No, todavía no me pude contactar con ellos. O sea, que tampoco sabés cómo se vienen manejando ellos, digamos... Los veo que están entrenando, los veo que están haciendo más o menos movidas como yo, de ventas de remeras... De juntar fondos. Sí, claro. Exactamente. Pero sí somos cuatro. Bueno, entonces a seguirlo, ¿eh? Arroba Lucho Cabrera 2.0. Él va a estar vendiendo... Avísanos de tu rifa, Lucho. Totalmente. Lucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Luis, ¿dónde está la clave? Fuerza de pierna, fuerza de brazo, consistencia. O sea, porque por ahí, le digo de buena manera, tenés buen físico, pero no sos voluminoso como viste otros, pero no sin... Gracias. Es fibroso. Claro, viste, conozco otros, viste, otros roperos bien grandotes, así... Pero eso, yo creo que él lo dijo, ¿no? Depende cómo uno quiere llegar y la alimentación. Pero Fer, disculpame, él tiene las medidas justas, o sea, él... Por eso te pregunto. Para mí la clave está en la fuerza de piernas. Sí, es todo un poco, fuerza de pierna, fuerza de hombro, fuerza de abdominales, fuerza de espalda, mucho trabajo aeróbico, mucha resistencia glucolítica, si se quiere entrar más profundo, resistencia anaeróbica, cambios de aire. O sea, no hace falta tener, levantar, no sé, 900 kilos de... Es que es contraproducente, por ejemplo, para el crossfeater, porque esto es como una escala. O sea, si uno, por lo general, es muy fuerte, termina siendo a veces un poquito más lento y si uno es muy ligero, puede ser un poquito más débil que ese fuerte, digamos. Luis, pero... Hay que mantenerse, tratar de mantenerse... Punto medio. Un 7, 8, digamos. Luis, pero vos sabés decir, este es mi límite. De poder poco más, probablemente sí pueda, pero este es mi límite porque... ¿Se va conociendo? ¿Se terminó enfermando? Se va conociendo, sí, se va conociendo día a día, día a día, como se va exigiendo. Y vos decís, bueno, hasta acá llegué, pero la próxima vamos a ir un poquito más adelante. Bueno, Luis, la verdad es un placer tenerte. Te vamos a volver a convocar porque, como dijo Ezequiel, nos interesa saber cómo lo va llevando, sobre todo a esto de poder bancarte, y que se entienda bien la palabra, bancarte económicamente este viaje que vas a ir a representar a la provincia, que se va a hablar de Chaco y, como siempre nosotros decimos, que se hable de Chaco siempre es producente para todos, ¿no? O sea, así que, bueno, todos los éxitos del mundo y seguramente la gente va a empezar a colaborar aún más de lo que ya está haciendo. Nosotros te vamos a ayudar también, así que nos avisas. Muchas gracias, Luis. Mil gracias a ustedes por el espacio. La verdad que sí, la gente se está portando genial conmigo. Es increíble todo lo que está pasando, la verdad. Hay demasiada gente buena. ¿Cómo se contactó el Guido con vos? Eso me intriga. ¿Él te tiene las redes sociales? ¿Qué le pasaba? Mediante WhatsApp. No, bien, porque me gusta que en este espacio, en este programa, damos espacio literalmente a todas las disciplinas. Mediante WhatsApp me habían invitado para venir, así que eternamente agradecido a él que me invitó, a ustedes ahora que me están dando el espacio. Es enorme lo que está pasando, la verdad. Hay gente muy buena. Aprendemos de vos también, Luis. Por eso te digo. Mil gracias y gente buena también como ustedes que me están dando el espacio. Omar, ¿cuándo vamos a ir? Muchas gracias. Gracias. Vamos a hacerlo en el corte. Con una hamburguesa de por medio. Me mata los horarios, a mí sinceramente. Me mata los horarios, si no, encantadísimo. Bueno. Bueno, muchas gracias Luis y todos los éxitos del mundo ahora en Chile. Mil gracias. Que te vaya de la mejor manera. Ojalá que vayas. A la vuelta vendremos y contaremos toda la experiencia. Va a ir, va a ir. Vas a ir, vas a ir. Va a ir.